Se armó la fiesta, se armó la garana en Trujillo. Fiesta patronal. El espectáculo que deslumbra al mundo, con los sonidos más auténticos del Perú. Tres voces de lujo, sábado diecinueve de octubre, Teatro del Aupao, ocho de la noche. Fiesta patronal con su excelencia artística, la novia del Perú. Amanda Portales, Sí, mis amigos, los espero para cantar juntos todas mis canciones de ayer, hoy y siempre. Marco Romero. Hola, amigos, soy Marco Romero, y los esperamos el diecinueve de octubre en el Teatro del Aupao, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Trujillo. Bartola. ¿Qué tal, amigos? Soy Bartola, y los espera este diecinueve de octubre en el Teatro Aupao. Fiesta patronal, el espectáculo que recorre el Perú, y Trujillo lo espera. Este diecinueve de octubre, Teatro del Aupao, venda de entradas en Teletiquet y Janos. Una producción de MR eventos. Sí, mi amor.